La Comisión de Gobierno y Asuntos Sociales del Consejo de Montería negó el permiso solicitado por el alcalde Carlos Ordosgoitia para viajar a Puerto Rico en compañía del alcalde de Barranquilla y solicitar en llave la sede de la Serie del Caribe 2022. La mayoría de los integrantes de esa comisión sustentaron que no había ningún tipo de argumento para el viaje ante la inexistencia de una invitación oficial por parte de una entidad, consulado, embajada ni de ningún ente rector del béisbol. El alcalde no me dijo a mí ahí, en el documento, que iba a solicitar la sede para Montería, nunca lo dijo. Ahí sencillamente dice que va a promocionar, que va a gestionar, al frente a quién, con quién, por qué. El concejal Salín Guizáiz presentó ponencia negativa al proyecto y argumentó que hay procesos fundamentales que se desarrollarán en los próximos días y requieren de la presencia del alcalde. Y de apoyo al alcalde, lo apoyaré en los momentos que él lo necesite, que sean cruciales, pero en este momento, hoy, la movilidad, la seguridad, el programa de la información escolar es mucho más importante que un viaje a Puerto Rico, que no significa nada para Montería. ¿Por qué? Porque no vamos a pedir la sede. En el proyecto de acuerdo, nunca tampoco él deja claro que va a solicitar la sede. Entre tanto, el concejal Carlos Zapata señaló que negar el permiso al alcalde para viajar por tres días a promocionar a Montería en Puerto Rico es un acto de egoísmo. Quiriendo acompañar a este equipo, y yo creo yo le estuviera dándose ese permiso, porque no solamente vaya a acompañar al equipo, sería un egoísmo de parte de este consejo decir al alcalde no a un permiso de tres días. En igual sentido, se pronunció el concejal Leonel Márquez, quien sostuvo que se trata de un evento de talla internacional que podría representar oportunidades para promocionar a la ciudad y dinamizar la economía. La finalidad es va a gestionar, a promocionar la ciudad, a buscar a nadie lo quiera, a través de esa sede para Córdoba, para Montería, obviamente de manera mancomunada con el alcalde de Barranquilla. Otra de las voces que no estuvo de acuerdo con la negación del permiso fue la de la concejala Arleth Casado, al advertir que las gestiones a nivel internacional nunca deben ser tenidas en menos. Queridos, ha sido uno de los grandes conflictos, pero aquí no se le pongo denunciada, realmente respaldada. Yo la vez pasada hice una apreciación sobre uno de los conciadores, y aquí una sola persona que está recibiendo todos los beneficios de eso y el resto de los conciadores jamás.